...instituciones federales que den a conocer, que con transparencia informen sobre las fuentes contaminantes de Salamanca, la mayor parte son empresas del sector paraestatal, aunque también hay empresas privadas, así como los estudios y los resultados de estudios que se han llevado a cabo. Márquez informó, como lo dice ella, Miguel Ángel Chico, que la próxima semana tendrá una reunión con el titular de la Semarnat, Rafael Paquiano, y también el titular de esta nueva Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente, para empezar la elaboración de una estrategia de prevención y mitigación. Mientras tanto, el delegado de la Profepa en Guanajuato, Isaac González Calderón, tiene a conocer que visitarán 126 empresas, contra las cuales existen alrededor de 20 procedimientos, mientras que la Procuraduría de Ordenamiento Territorial, esta de carácter estatal, tiene seis procedimientos que son en contra de Pemex, por lo pronto. Bueno, aquí lo que dijo el gobernador sobre el asunto. Se debe de dar una respuesta, una respuesta precisa, ¿no? De cuáles son las fuentes de contaminación, las fuentes contaminantes que han originado esta problemática del medio ambiente aquí en el municipio Salamanca. Y a partir de ello, con un estudio que ya se ha realizado, pues presentaron un proyecto, presentaron un proyecto de prevención, un proyecto de mitigación, para precisamente cuidar el entorno del medio ambiente aquí para el municipio Salamanca, para los sanmantinos. Yo les comentaba a ellos, y ya es bastante tiempo, como van a ver, ya un pronunciamiento en firme y en clara. Y el tema no es salir literalmente a... Eso sí es calificar, porque no se trata de... Gracias.